La propuesta incluye la unidad de ordenamiento vial, acompañado de nueva señalización en las calles tecleñas. También tenemos nosotros el proceso de señalización, tanto horizontal como vertical, para que se entienda y se haga más fluida la circulación, no solamente de los vehículos, sino que también de los peatones. Lo que va a significar para la ciudad el que las calles regresen a la vocación que tienen, la de ser calles, los mercados sean obviamente sitios agradables de ir a comprar. Y hablando de mercados, su plataforma también apuesta por el reordenamiento del comercio formal, aunque por el momento seguro no se tiene un plan específico. El traer una solución como esta no es de un día para otro, sin embargo lo que estamos viendo ahorita es todo lo contrario. Lo que estamos viendo ahorita es que el espacio que se está perdiendo de las calles se está ganando en comercio informal. Y en este sentido lo primero que tenemos que hacer es detener ese proceso y empezar a retroceder para ganar esos espacios. Además de resultar electo, construirá un parque autosostenible en Ciudad Merliot. Una recreación de esta estructura. Aclaró que esos proyectos no incluyen el aumento de las tasas municipales, pero sí el recorte de algunas plazas que a su criterio son innecesarias. La tasa de mantenimiento anualmente significa en pago del tecleño más de un millón y medio de dólares. Para el noticiero, Isabel Ramos.